Málaga y su feria, viva la gracia, viva la gracia, Málaga y su feria, viva la gracia, de toda Andalucía, y de su casta. Olé con olé, viva la gente guapa, olé con olé, viva la gente guapa, Ay, sus colores, viva ese mar, como los cielos, azules son los ojos, azules son los ojos, de quien yo quiero. Olé con olé, viva la gente guapa, olé con olé, viva la gente guapa, y sus colores.